Cómo se da, y aprovecho y invito a todo el mundo a ver, no escuchar el tema, a ver el video del remix del Nazareno con Ancal. Cómo es esa conversación de... Fue bien fuerte, porque en ese momento Ancal estaba asimilando su situación todavía, ¿me entiendes? Y brother, decirle, vamos a volver a cantar, vamos a volver a meterle, aunque ya le iba a sacar cositas que ya él tenía grabadas. Y las imágenes del video. Sí, ese día, yo te digo, fue un día bien fuerte, porque no nos habíamos visto. O sea, había pasado un largo tiempo, yo le había dado su espacio y Frank era el que estaba bregando con él. Pero sí, hablábamos por teléfono y yo siempre decía, brother, esto, lo otro. Pero cuando nos tocó vernos así, yo te digo, papi, yo lloré como un nene chiquito y él también, él lo sabe. Entonces, esa escena, cuando estamos los dos de frente, que estamos sentados, como hablando, esa escena, esa escena fue bien fuerte. Porque, brother, eso que tú estás viendo ahí, nosotros lo habíamos hablado meses antes. O sea, yo era de los que lo llamaba chico, a las cosas con calma, esto, mira, no le des por aquí, yo vengo de ahí, mi hermano, y esa película te pone a prueba, esto, lo otro, ¿me entiendes? Y de momento ver qué le pasa, era como que ya estaba, como que, brother, en cierto momento Dios le habló a través de mí en un momento dado, ¿me entiendes? Y ver lo que pasó y tenerlo ahí, bro, yo decía, agradece la vida. Yo le decía, papi, estamos aquí, olvídate de esto, estamos aquí. Pero yo sé que en su cabeza estaban pasando mil cosas, que solo él sabe, ¿me entiendes? Por eso yo no, yo nunca he mirado a ese chamaco como, como un signo de dólar, brother, porque, y ninguno de los artistas míos, por eso es que a mí me pasó la situación con Almighty, todas estas cosas, porque el propósito de Calvón siempre fue, o siempre ha sido, yo fui un artista que yo tuve que josear mi fama, yo tuve que tocar Puerta, a mí como que no vino alguien y me firmó de primera, y me puso. Yo era este chamaco que cantaba los martes galerías en La Perla, que me trepaba en los proms por ahí, que me trepaba en los paris de caserío, que cantaba, papi, cantaba por 100 pesos, por 50, ¿me entiendes? Yo siempre, mi fama fue bien josear, yo salía en una temporada donde las disqueras estaban jodidas, donde lo que había era piratería, flow hop, paypautas, todas estas cosas, y uno pues subía las canciones y uno vivía nada más de los shows. Eso de publishing, para el tiempo que yo arranqué, estaba, pero no estaba en la mentalidad de nosotros, ¿me entiendes? Porque no era lo que se movía, y con el tiempo fui organizándome, y fui escalándome, ¿me entiendes? Y gente se fue, me dio la mano, porque, te voy a decir, claro, esto no se hace solo, el que te diga que lo hizo solo. Ni es música solamente. Nada, es en todo. Pero como te digo, a mí me tocó una etapa fuerte, y yo vengo cantando desde los 17, 18 años, yo tengo 31 años ya, por eso la gente quizás me ve como adulto, pero me vea yo soy un chamaco. Yo te entrevistí y yo pienso que tú tienes mi edad. Sí. Y ajá, tú eres mucho más, yo te llevo casi 10 años. Mira, vaya, 32, 32 acabé de cumplir la hora en mayo. Felicidades.